Yo me fui el 20 de diciembre cuando terminé el torneo, y no hablé con nadie. La verdad que hoy tienen ganas de inventar cosas. Yo lo único que dije fue siempre que me llamaron, que no iba a hablar porque es una negociación entre los clubes. Y yo no me tengo que meter porque después quedamos los jugadores en el medio de situaciones entre dirigentes, entre clubes, y una vez que se pongan de acuerdo o no, yo daré mi opinión. Mientras tanto, lo único que tengo que hacer es presentarme mañana a entrenar con estudiantes, que es el club con el que tengo contrato, y nada más. Yo no hablé con nadie, ni tengo Twitter tampoco, tengo solamente Instagram, y no tengo Twitter ni nada. Así que no sé de eso dónde salió. Ahora, Mariano, viste, vos decís que... Hasta me parece una falta de respeto para, no sé quién lo dije supuestamente, que me pusieron ahí, y me parece una falta de respeto también para una institución con foca también, que yo pueda decir eso. No me parece bien. Sí. Viste que muchas veces se pretende que el futbolista tenga un guiño, que tenga un gesto de iniciativa en el club donde está, para poder salir de ahí e ir a otro lugar. Ha pasado tantas veces que los jugadores hacen fuerza, es como que pasan a tomar parte. Esto no va a pasar en este caso, vos vas a dejar que la negociación se produzca entre clubes y que no esperen de vos ningún tipo de movimiento. Yo en privado ya hablé de todo lo que tenía que hablar, con quien lo tenía que hablar. En el club también estudiantes me dijeron que estaba por ahí la oferta, que estaba la posibilidad de boca, pero yo, te digo, me fui el 20 de diciembre, el martes después que terminó el torneo, y para el único club con Agustín y con Sebastián fueron para las fiestas y no me dijeron nada, así que quedó todo ahí. Yo mañana me presento con estudiantes y después, no sé, no te sabría decir nada. Está bien. Hay una declaración tuya de hace un tiempo, que sobre esto quiero puntualizar para que la gente sobre todo lo entienda. Cuando vos, si no me equivoco, habías quedado libre en Italia y te buscabas independiente, dijiste en Argentina solo jugaban estudiantes. Era otra circunstancia, naturalmente, porque vos ya estabas a préstamo en estudiantes, y era como darle la posibilidad al Club de la Plata de tener tus servicios por el contrato. En ese momento no quisiste negociar con otros. Esa frase que dijiste, ¿hoy de alguna manera te ata o es una frase que tenía que ver con otro contexto? Con ese momento. No, me parece que fue en otro contexto. Hoy por hoy, aparte del Club Estudiantes, dijo que yo soy también negociable, como somos todos en el plantel, así que eso ya a mí me facilita todo lo que viene, porque yo al ser un jugador negociable, como somos todos dentro del plantel, quiero aclarar eso también, me debo a lo que quiera hacer el club, si el club necesita plata y necesita vender un jugador y yo soy uno de ellos, bueno, que se pongan de acuerdo entre los dirigentes y se verá después. Yo era otro contexto, era otro momento. Yo acá estuve muy vivo, siempre lo dije, no hace falta que lo aclare, pero después, bueno, son entre los clubes y yo me quiero mantener al margen por una cuestión de respeto para todos lados. ¿Olfateás algo que no te gusta y no te hace sentir cómodo? No, no te escuché, Marcelo, perdóname. Si olfateás algo, yo te escucho en un tono como incómodo y molesto. No, para nada. No, no, pero viste que a veces en este tipo de negociaciones uno quiere que uno haga una cosa, otro quiere venderte, pero que vos digas me quiero ir. O sea, tenés esa sensación que, por ejemplo, para vos, que tendría que ser un momento lindo, que un club como Boca no busque otro arquero, sino que diga, esa anduja, que el cuerpo técnico esté convencido, que haya hecho una oferta, no sé si vos no te enteraste, pero Boca ofreció 2.700.000 dólares brutos, 2 millones netos para estudiantes, que haya hecho una oferta tan formal y concreta, es una cosa para sentirse bien, cómodo. Me siento orgulloso y me da la pauta de que hice bien las cosas y que estoy haciendo bien las cosas. Eso seguro, Marcelo, pero no, incómodo, no me siento para nada. Entiendo cómo son las situaciones de cada club y lo único que yo puedo decir es que para mí es un orgullo que no solamente se piense en la prensa como en un momento se pensó en el mercado pasado, sino que haya hecho una oferta, como vos decís, uno de los clubes grandes de América, es importante para mí. Pero yo me quiero mantener al margen por una cuestión de respeto. Yo estudiante, yo muchísimo todo, relativamente, estoy muy contento, pero que te venga a buscar Boca, obviamente a mí me da orgullo, pero nada, eso no puedo seguir diciendo nada porque no me parece justo. Está bien. Ahora, desde que se lesionó Sara, ¿te llamó Guillermo o alguien del cuerpo técnico de Boca? No, 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 no hablamos. O sea, no hubo alguien que, porque también a veces pasa que el entrenador quiere saber si el jugador tendría la voluntad de ir porque si no es gastar tiempo y energía en vano. No, no, no hablamos, nos hemos cruzado y nos saludamos porque llevamos a los niños al mismo colegio que han situado, pero nada más. Es más, nos cruzamos en el aeropuerto también, pero nada, nos saludamos, yo es para mi familia, te lo contás a mi familia. Pero es que, no, 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 vos te encontraste con Guillermo en el aeropuerto y no te dijo, che, vení, te... No, eso es fácil. No es porque aparte hay gente de adelante. Pero ¿cómo no le va a decir? No creo que sea el momento tampoco. Sí, es el momento, las casualidades son para algo. Mirá, te voy a... Les cuento una intimidad por arriba. Tuve unos problemas con el tema de la visa y todo y la verdad que no era momento para hablar de nada y fue más bien incómodo el momento. Escuchame, te lo voy a...